hola mis chicas chicos bienvenidos a esta reseña de perfume nos vamos a zara para que lo venden en la sección masculina tanto en la página web como en la tienda estamos con el perfume sun desert at sunset intense aquí lo tenemos para que veáis la diferencia de la caja es que efectivamente así es la anterior versión y así totalmente en negro esta nueva versión intense aún así también nos indican que es un eau de parfum de acuerdo en principio lo vamos a encontrar en tamaño de 100 mililitros a menos de que en un futuro próximamente lo coloquen en otros tamaños el formato en el que lo vamos a encontrar efectivamente sigue siendo este rectángulo de cristal ladrillo de cristal tapón dorado y el líquido ambarado bueno vamos a leer que nos cuentan de este perfume mira primero ya sabemos que es uno de parfum de diríamos yo diría a oriental amaderado o algo así parecido no oriental gormano algo así año 2024 y primero información de zara de acuerdo nos dicen o de parfum una nueva versión ambarada e intensa de la fragancia original que captura matices dorados de la vainilla y el ámbar encarnando los últimos momentos de luz solar antes de que el crepúsculo se instalen sobre las dunas pura poesía la poesía perfumística la pirámide olfativa de esta versión enriquecida sublima la firma icónica del incienso y mezcla la naranja con canela abatonca y chocolate mientras que la madera de cedro él y el iris se envuelven en un cálido abrazo de ámbar y vainilla venga o de parfum en mí tiene una intensidad media alta de acuerdo sobre todo la salida de una intensidad alta que ya te cubre todo te llena el olfato lo llena todo una salida alta diría que cercana a una hora después la mayor parte de tiempo y otro par de horitas en intensidad media alta esa cosita intermedia y luego ya así a partir de unas tres horas intensidad media es un perfume muy perceptible es un perfume que se pega muchísimo a la ropa yo en duración en piel lo he tenido entre cinco y seis horas ahora que el perfume acaba de salir pero sí que es verdad que en otras prendas como en mi famosa rebeca o en americana le ha llegado a tener en unas siete horas por lo menos vale bien cuando acaba de salir porque efectivamente luego ya sabemos que todo lo que toca macerar ahora está bien con qué tipo de perfume estamos mirad primero ya haré la comparación con lo que es la primera versión pero efectivamente este perfume tiene diferencias notables primero diría el primer son de ser desert and sunset yo lo considero bastante unisex y me siento súper a gusto llevándolo este perfume ya quiero decir que la presencia amaderada del cedro hace que sea un poco más masculino el cedro es una madera muy potente el cedro es una madera importante entonces si te diría que igualmente sigue siendo un perfume unisex espero que se van a sentir más a gusto con el hombres que no todas las mujeres porque es más amaderado ya lo sabéis no es lo mismo una madera de sándalo que este cedro que es más potente como mujer te tiene que gustar ese ese toque amaderado en los perfumes no es sólo maderas veréis en ese primer spray cuando hacemos ese primer sprayazo del perfume que sentimos yo lo primero es un cedro atalcado un cedro empolvado seguro que además muchos chicos se sienten cercanos a este tipo de aromas porque hay muchos perfumes de grandes perfumerías que utilizan madera atalcada en sus perfumes guiño guiño codo codo porque seguro que sabéis muchos porque ciertamente está un poquito empolvado no mucho no mucho no tanto tanto como para comerse todo el olfato porque después ese cedro empolvado hace un choque olfativo total con lo que es fíjate yo lo digo un poco a la contra no el cedro iris y en lo que nos contaban y ya lo notas en la salida el cedro está presente en todo el perfume y rápidamente sientes ese chocolate con un poquito de ahumado como en esa cocina moderna hoy en día en el que ahuman hasta los postres no pues es como si tuvieras un chocolate oscuro cacao negro tal cual que viene un poquito ahumado y ese ahumado se suma un poquito también a la madera que termina siendo entre una madera ahumada a una madera con iris pero por supuesto ese choque contraste olfativo total que le queda mucho lo por supuesto del cacao de chocolate yo es que además en el primer momento de oler lo digo ahí va es como si se hubiera abierto la puerta y ese chocolate se hubiera desatado por todas partes porque es alucinante naranja u quizá quizá e incluso en mí en las personas que lo he estado probando la naranja se me queda desaparecida la naranja a mí se me desaparece incluso en mí lo digo así porque cuando lo prueba mi pareja en él se los perfumes se amaderan mucho y en mí a veces salen un poquito más los tonos dulces pero en esta ocasión incluso en este perfume yo no puedo decir que sea un perfume en la salida que huela a naranja con canela sin más un tipo de aroma que además se hace mucho en ediciones especiales de navidad pero no a mí no me resulta una naranja como tal porque yo cuando me lo pongo rápidamente me viene al olfato ese cedro chocolate e incienso cada uno con sus matices es decir el centro le vamos a notar que va impregnado de matiz de iris el cacao viene impregnado de la parte del incienso el incienso se entremezcla con esas notas y la canela es que hace nada he probado otro perfume que tiene mucha más canela que este perfume entonces digo cuidado la canela es parte de otro matiz dentro de estos aromas ahora bien al ser un perfume podríamos decir complejo con una cantidad de notas que muchas de ellas están presentes bastante con bastante fuerza y son notas que de por sí por sí solas hay siempre que medirlas bien para que no se coman todo el perfume por esa identidad que tienen es perfectamente aceptable notable decir bueno pues quizá yo me lo pongo y para mí es cedro y chocolate lo prueba otra persona y dice no 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 para mí es chocolate y canela me lo creería perfectamente porque este tipo de aromas con esta presencia olfativa tan importante de notas importantes va a hacer que dependiendo de las impresiones y gustos personales de cada uno lo podamos sentir un poquito más de aquí un poquito más de allá así también es impresión personal el que a mí me parece un poquito más masculino precisamente por esa presencia del cedro de por sí este perfume dicen que se parece igualmente tanto al primer sun desert and sunset pero yo es que creo que solamente con decir que este perfume tiene esa nota tan importante del cacao digo es no 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 a ver yo te lo comento porque es además de los últimos perfumes que he probado con mucho cacao que eso no quiere decir que sea igual pero si es verdad que tiene esa presencia olfativa tan tan importante del cacao negro como la tiene el perfume de mugler amén vale para que vosotros os podéis imaginar no estoy diciendo ojo no es un perfume igual a ese perfume de amén porque obviamente tiene otras notas tiene otra descripción olfativa pero sí que es verdad que como además ha sido uno de los últimos perfumes masculinos que he estado probando y me chocó tantísimo que era un perfume que sólo con un spray decías chocolate tiene chocolate cacao cacao totalmente pues este le pasa igual yo sentí mucho de sopetón ese cacao y claro sólo con sentir ese cacao ya puedes notar eso y todas las demás diferencias olfativas que tiene con el anterior perfume de sanderser and sunset y más todavía con el perfume de kilian con el que se le compara va por un lado el otro va por otro y por supuesto tampoco es igual ni al perfume de de camra de la taza ninguna de las dos versiones que hay porque ellas no tienen tampoco la nota del cacao entonces no puedes asemejar un perfume cuando tiene una composición total tan diferente creo que es un perfumazo oye me resulta interesante atractivo un rollo riquísimo incluso elegante yo creo que este es un perfume que es para salir y te voy a decir creo que este perfume es para apreciarlo por sí solo sí de verdad o sea siempre cuando nos asomamos siempre muchas veces cuando nos asomamos a los perfumes de zara nos asomamos y queremos a que se parece a yo lo quiero porque se parece a tal perfume mira este igual que sanderser and sunset que ha cogido de por sí una personalidad muy suya este le pasa exactamente lo mismo o más todavía tiene una presencia muy especial si será esa ola esa ola de luz en las dunas del desierto pero este es un perfume que si te asomas a él pruébalo descúbrelo sin pensar a qué se puede parecer de verdad ya seas hombre o mujer quizá como mujer lo pruebas y dices no me gusta para mí pero me vuelve loca para mi pareja vale es parte de lo que yo siento no es un perfume que lo quiero para que lo use mi pareja porque lo noto masculino cedro cálido totalmente ahora entrando en el otoño invierno creo que es un perfume cálido elegante para salir de verdad un perfume de zara para salir y si tienes una piel muy seca y te dura 34 horas te lo llevas y te lo re te lo retocas porque huele tremendo de bien es un perfumazo que hay que apreciarlo por lo que es así pues sin más charlas creo que es un perfume unisex unisex de tipo un con un pasito más hacia lo masculino opinión personal creo que es un perfume que a partir de los veintitantos en adelante va a ser muy elegante muy bonito te tiene que gustar la presencia la presencia muy importante cedro chocolate los ligeros matices los puedes sentir más o menos pero es muy importante el toque amaderado si eres mujer y te gustan este tipo de perfumes te tienen que gustar las maderas creo que es un perfume particular que no recomiendo la compra a ciegas a mí me ha gustado pero ciertamente tienen son un par de notas que dependiendo de nuestros gustos personales nos puede gustar mucho o no nos puede gustar nada de acuerdo época del año sí o sí otoño invierno o noches creo que es donde más se va a disfrutar porque tiene cierta intensidad que además ese cacao y de todo por mucha naranja que nos digan que tienen la salida esto si hace mucho calor se te va a subir a la cabeza creo que es un perfumazo y desde luego creo que es un perfumazo que va a dar mucho que hablar como siempre algunos de estos perfumes de zara que terminan triunfando mucho muchísimo así que ojo que esto va a ser muy muy interesante por supuesto como mi opinión no es ni única ni universal si ya lo has probado cuéntame qué te parece que te estaré leyendo besito enorme adiós